Me voy a preguntar una cosa. Cuando hablas de esa familia de armario y vosotros, los empresariados, se ha pensado, señor de armario, a los represores, ahora mismo, con la magistratura de Estado español, la mayoría actualmente, los más mayores, o gente que es como de juez en el franquismo, algunos impuestos que hay que dudarlo en el público. Yo, de casualidad, investigando un asuntillo, he visto que hay jueces que es un puente del salón de libertad, no en este tema, sino de mirando asesinatos políticos, tú sabes, artista que mataron en el año 72, y que los jueces lo dejaban, bueno, no condenaron a nadie, los cuatro personas, tú miras un internet y ves que son empresarios, los asesinos me refiero, empresarios totalmente, vamos, no han cumplido nada, y no tienen su boca, pero el juez que lo soltó es un malto cargo, no sé si es un profesor o un titular de universidad, catedrático, ese tipo de cosas, estaría bien, a lo mejor, tratar de sacarlas, ¿no? O sea, porque claro, porque se ha hecho lo que se ha hecho con toda la razón, porque me imagino que en el tribunal que la ha jugado, a lo 1A era juventudada en el año 75 o antes, eso me imagino. Y luego otra cosa, en el tema cultural, que he comentado ahí, es verdad, vamos, lo que he observado, en la guerra civil, en los años, en la India, en la posguerra, se ha quedado mucho cine, mucha literatura, pero en cambio es verdad que de los últimos años de franquismo, hace poco la película Salvador, que bueno, dentro de lo que cabe, pues no está mal, pero se lo va a contar, o en Pedro Rojas, yo recuerdo que hace muchos años, que quedó con la directora, estuvo en la cárcel también, pero que era un poco lamentable, o sea, era una visión casi, no sé, casi de patio y colegio, lo que era la cárcel, ¿no? Eso le ha contribuido también al olvido, incluso a cómo va a banalizar, incluso Sánchez de la Voz a veces ha dicho barbaridad, de llamar, es que era el patio y colegio, no nos pasaba nada, ese tipo de declaraciones o de películas o de literatura, porque no sé, es que Rafael Silvés, o bueno, Manuela Cochivite algo se ha escrito, o algo así, pero no recuerdo así, que nadie haya hecho alguna obra, una novela interesante sobre el asunto, sobre la época, ¿no? No sé, pues si eso también ha contribuido, a que parece que no ha habido, pues eso, que no ha pasado nada con este asunto, que no ha habido los desaliados, y bueno, también lo de por qué no se ha tenido en cuenta, a lo mejor porque los delitos que han cometido estos jueces, tal, no lo han escrito, claro, los años 40 o 50, a lo mejor sí, pero los últimos designados del 76, de Vitóña, el tiempo de cosas, habría que haber juzgado a la gente, ¿no? Y además siguieron ahí, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, no quiero preguntarte, ya que has hablado de clases que dejaron de la gente, el puente inscribió en su mano completamente, en el programa del público, Rafael Manuel Chaparro, que era uno de los jueces de inscripción del programa del público, fue el mismo que dio un permiso el fin de semana a la vida de los asesinos, pero a la vida de luchas, o sea, esas cosas han seguido pasando, o sea, y esa gente ha seguido viva y que ocupando cosas importantes, las jueces y policías. Hace poco, hace pocos años, se han retirado los tres policías responsables del asesinato de América Urbana, los que no se pudo condenar porque no se podía identificar quién de ellos había sido el que había pegado aquí. Y se han jubilado con todos los honores, con decoraciones al mérito policial, o sea, después de haber llevado una larga carrera como funcionarios recompensados por sus servicios al Estado. O sea, esas son las cosas que han ocurrido. Pues nosotros queremos precisamente acabar con eso. Queremos identificarnos a todos. Estamos haciendo esa tarea. Si es posible, llevarnos ante la justicia, apoyándonos en el carácter imperspectible de los que hemos hecho a toda la humanidad, en España o donde sea. Si es posible en España, intentaremos que algún juez, intentaremos remover la conciencia de los jueces, que a pesar de que han sido abrientados con el caso de razón, tiene que haber jueces con suficiente dignidad como para intentar hacer esto. Y si no es aquí, lo intentaremos fuera de España. Pero aparte de eso, queremos simplemente identificar sus nombres, que se sepa, aunque no sean condenados por los tribunales, que exista una condena moral para que no puedan ir por el mundo como si fueran personas de bien, o sea, si dicho así, hay gente que quiere saber también, o sea, es la necesidad de saber y creo que es fundamental. En eso estamos. Si yo, me gustaría suba ya el hecho de, si tienes en lo nuestra asociación, es si nosotros divulgamos la existencia nuestra de los tribunales, que a la vez evidenciamos nosotros como resistentes y que les salieron, evidenciamos también la existencia de los dos jugadores. Yo también, en fin, haciendo, mirando datos de los policías, me he cumplido en un yector Lugano, he visto los nombres, se están investigando, hay uno que murió, que ha dado, el amigo viejo, murió, y esto va a en el 2005 y contó los sonoros. Pero hay uno de ellos y me da la sensación que tengo la absoluta convicción, que mejor, pero tengo la absoluta convicción, no solo vive, sino, he visto, va a ejercer, o está ejerciendo, de la semana santa, de Moro, te vi, al frente de unas hermandades estas tan tan maravillosas de los jugofrales que van a hablar. Y realmente yo voy a llevar hasta la esta semana estos datos para ver, para ver. que realmente sea el mismo y le voy a denunciar, obviamente, ¿no? Es decir, resulta inafectable, bueno, pues, a la pareja como un caballero y cristiano y cristiano que se ha o nunca intentando, bueno, pues, dar lecciones de moral a los ciudadanos. y y y y sobre esto